Al ponerse el sol, todos los animales del bosque sienten sueño. Se estiran, inspiran profundamente y se abandonan en sus madrigueras. Pero la pequeña osa está muy despierta. ¿Conseguirá dormirse? Esta es una nueva historia de Chris Houghton que debutó con Un poco perdido y que sigue fiel a su estilo gráfico y a su particular uso del color. En esta ocasión, no obstante, prescinde del humor y nos regala una tierna historia. Gracias por ver el video.